Gracias Padre, hoy te vengo a dar He venido hasta tus pies Solo para agradecer Solo para darte gracias Pues no encuentro otras palabras en mi ser Gracias Padre, yo sé que te he hecho llorar Al ser un mal agradecido Al no haberte obedecido Y aun así tu amor me has dado Y aun así no me has dejado No te has ido de mi lado Y hoy te vengo a dar Gracias Padre por tu amor en una cruz Por amarme de tal forma Por mandar a Jesús Gracias Padre por tu amor y tu bondad Por tu fuerza y tu amistad Por ser un Padre leal, siempre leal Gracias Padre por los pequeños y bellos detalles Por cada cosa que me has dado Por cada cosa que has negado Y más que eso, gracias Padre por ti mismo y lo que eres Por ti mismo y como eres Por ti mismo y como eres Hoy te vengo a dar Gracias Padre por tu amor en una cruz Por amarme de tal forma Por mandar a Jesús Gracias Padre por tu amor y tu bondad Por tu fuerza y tu amistad Por ser un Padre leal, siempre leal Gracias Padre por las buenas, por las malas Porque has estado a mi lado siempre Por tu amor y tu amor siempre Por tu amor y de Dios, mi Señor Gracias, 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 gracias Gracias Padre por tu amor y de Dios, mi Señor Gracias, 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 gracias